Muy buenas noches queridos televidentes, muy contento, muy excitado de estar acá en este maravilloso programa con estos maravillosos camarógrafos. Mi nombre es Profilo Rico, cantante, compositor, coreógrafo y prestamista gota a gota, porque la gota es lo que me tiene jodido la pata. Hoy muy contento de estar acá, vamos a hacer un lanzamiento maravilloso. Yo vengo directamente desde la zona T, de Tunja, donde hemos hecho las investigaciones más importantes y hoy quiero lanzar mi último éxito grabado en los estudios de Warner, pero no Warner Brothers, sino Warner Antioquia, que es un estudio pequeño que tengo y es acerca de un producto maravilloso, 100% nacional, se llama la mazamorra. Lo que pasa es que con lo de la pandemia, pues como no podía vender discos, me tocó vender mazamorra, pero yo de hambre no me voy a morir, hay que rebuscárnosla. Por eso, con mi grupo Chimbilá, bueno, los que sobrevivieron del COVID, no, es que Alina el flaquito, el COVID lo vio y dijo, no, yo para que lo pico, no, 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 ha sido muy jodido. Y el gordito es el único hombre con un embarazo psicológico de 8 meses, ha sido catalogado como uno de los hombres andróginos, porque tiene cuerpo de quinceañera y carita, bueno, ha sido uno de los manes más apoteósicos. Pues el acordeonero es como así de alto, hijo de madre, ese se siente perra, pero este grupo, a pesar de todo, seguimos resilientes, camellando. Estamos orgullosos de llevar a Is, de llevar mazamorra en nuestro ADN. Y para que ustedes mañana amanezcan antojados de mazamorra, aquí está el video oficial de Próculo Rico y Chimbilá de la mazamorra. Y dice así. ¡Mazamorra! Yo sé que me pregona a los mamertos, desespera, pero eso no me importa, yo lo hago, es por mi clientela. Te traigo una bebida energética, magnética y simpática, auténtica, frenética y ogófona, estética, emblemática y mi estética. ¡Mazamorra! 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 Gracias por ver el video